Hola chicos que tal? Estabas con lo primero en ver en el titulo del video Estamos en un nuevo video de Black Ops 3 Y en este video te voy a enseñar un truco Para que podamos volar por todos los mapas de Black Ops 3 vale? Vamos a ponerlo a estar encima de todos los mapas Y es un truco que la verdad es muy bueno para jugar con nuestros amigos Divertiéndonos un rato Y pues si queremos trucar a algún que otro amigo pues está muy bien Ya que como dije es como por decir así volar Es lo que viene a ser encima de los mapas vale? Entonces si quieres seguir viendo más contenido de Black Ops 3 Recuerda que me puedes dejar un like Y suscribirte para ver el contenido diario de trucos Y pues nada como dije espero que puedas reventar ese botón de like Si quieres seguir viendo más videos de Black Ops 3 Y la final es crear entro video Y bueno chicos la verdad es que es un truco que la verdad es muy prácticamente muy sencillo Simplemente hace falta de prestarle un poco de atención a lo que viene a ser el video Y van a ver que el truco se les va a hacer muy pero que muy sencillo vale? Entonces como ya dije necesitamos la ayuda de un amigo Y tenemos que meternos a cualquier mapa ok? En mi caso mi amigo Farnel lo hizo en Nookton vale? Después lo que tenemos que hacer es ir a la esquina de lo que viene a ser un mapa Y nuestro amigo lo que va a tener que hacer es saltar encima de nosotros vale? Así como lo pueden ver en el video Apenas nuestro amigo falte nosotros tenemos que saltar con él Así que tenemos que estar muy sincronizados Y después lo que tenemos que hacer es volver a saltar vale? Así como lo pudieron ver al mismo tiempo 1, 2, 3 y volvemos a saltar Y así lo tenemos que hacer una y otra vez ok? Como pueden ver 1, 2, 3 y volvemos a saltar Esto lo tenemos que hacer con mucha sincronización Para que el truco nos salga a la perfección ok? Entonces como dije vamos a estar pegados en lo que viene a ser la esquina De lo que viene a ser cualquier mapa En mi caso mi amigo Farnel lo hizo en Nookton Y lo que tenemos que hacer es pegarnos a lo que viene a ser la esquina Nuestro amigo va a tener que saltar encima de nosotros Y apenas falte nosotros vamos a tener que saltar con él ok? Y es un truco que se hace muy pero que muy fácil vale? Entonces como pueden ver en mi caso mi amigo Farnel lo estaba mostrando Con lo que viene a ser el modo cine Para que pudieran ver más o menos como se ve el truco Y por aquí les voy a mostrar lo que viene a ser la cámara De lo que nosotros vamos a ver lo que viene a ser el truco ok? Entonces como pueden ver nuestro amigo va a saltar encima de nosotros Nosotros vamos a saltar al mismo tiempo Y pues 1, 2, 3 y volvemos a saltar ok? Entonces aquí se les voy a hacer lo que viene a ser un poco más gráfico Como pueden ver esto es lo que tiene que hacer nuestro amigo Y esta vez como pueden ver se los estoy mostrando lo que viene a ser otro mapa Y pues simplemente tenemos que saltar al mismo tiempo que lo haga nuestro amigo Y ya vamos a poder estar burlando lo que viene a ser cualquier mapa vale? Entonces como pueden ver en este mapa Le hicimos lo que viene a ser esta esquina Y como pueden ver nos meten lo que viene a ser encima del árbol ok? También lo podemos hacer lo que viene a ser este mapa También funciona vale? Funciona lo que viene a ser casi todos los mapas del Black Ops 3 Y como pueden ver en algunos mapas Nos quedamos en lo que viene a ser encima de ellos Como pueden ver en el anterior Veces que se los mostré como pudieron ver Quedamos en lo que viene a ser encima del mapa Y ahora se los voy a mostrar lo que viene a ser otra vez más Y como pueden ver aquí también quedamos Encima del mapa vale? Esto depende del mapa en que lo hagamos ok? Entonces como pueden ver aquí es otra vez que se los muestro Y como pueden ver aquí está de nuevo con el modo cine Para que pudieran ver más o menos como el truco Y simplemente tenemos que saltar encima de nuestro amigo O nuestro amigo va a tener que saltar encima de nosotros Y apenas el falte nosotros vamos a tener que saltar con el ok? Al mismo tiempo Para que el truco nos falga ok? Como pueden ver saltamos al mismo tiempo Y nos vamos a ir alzando vale? Entonces chicos espero que te haya gustado este video Si es fácil me puedes dejar un like y suscribirte Y no olvides suscribirte yo me despido Y nos vemos en el próximo videito Chao chao Chau 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 Chau